Miren, sin desperdiciar agua y aunque el tinaco esté lleno, vamos a cambiar nuestra válvula multiconector de tinaco por una nueva. Para esto solo vamos a ocupar unos globos, los vamos a meter unos adentro de otros para que nos queden así. Luego los llenamos con un poco de agua, los ponemos en la punta de un tubo y quedará así. Luego el globo lo ponemos en la boca de la brida donde va nuestra válvula multiconector de tinaco. Y ahora sí retiramos nuestra válvula multiconectora del tinaco sin el miedo a que se nos vaya a tirar el agua. Miren, así se ve el globo por dentro. Y antes de colocar nuestra nueva válvula multiconector de tinaco, déjenme decirles que un tema más en tu escuela ferretera.